¡Ya! Buenas, soy Julio Cepadillas, voy a grabar el Marbella Virgen 19.3 en categoría de palabra. Vamos a ver el material. Barra de mania de 20 kilos, mania, 1.5 y 10 kilos, mania, de mania, y en el otro lado igual. Exactamente igual, ¿vale? Tiene cada 43 kilos. 10 kilos y la agarra. ¿Vale? Bueno, vamos. Vamos a darle caña, ¿no? A piso, ¿vale? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Eso es. Eso es, qué buena. Eso es, qué buena. Eso es, qué buena. Vamos, vamos. Ve tranquilo, ¿eh? Lleva ahora un minuto, ¿vale? Respira. Vámonos. Vámonos. Buenísima, mono, ¿eh? Va muy bien. Venga. Respira. Siempre la respiración. Vale. Llevamos un minuto y medio, ¿vale? Venga, vamos fuerte, ¿eh? Respirando siempre. Bien. Llevamos dos minutos, ¿vale, mono? ¿Vale, mono? Arriba. Bueno, bueno. Dos y medio, mono. Mono, dos cuarenta. Mono, a los diez segundos paramos y respira, ¿vale? Venga, ya, mono, respírate. Respírate. Anda, que yo. Respírate. Ya está. Mono, respírate. Tres. Ahora ya. Regula, mono, regula, ¿eh? Tú ve respirando, mono. Bueno, ten cuidado en el salto al otro lado, ¿eh? Tiene que caer en la junta. Eso es. Oye, tú, amigo, tío. Ese, ese, ese. Va. Muy bien. Eso es. Muy bien, mono. Va, ahora ya hemos llevado todas bien, ¿eh? Joder, tío. 340. ¿Cuándo, cuándo, cuándo termina este? Los cinco, vale, los cinco. Está aquí pendiente, ¿vale? Cinco. Vamos a grabar, tú, que yo tengo que calentar. Vamos a grabar, tú, que yo tengo que calentar. Ve, vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Mundo. ¿Eh? Tres, cuarenta. Tres, cuarenta, mono. Vamos a grabar. Vámonos. Vale, diez. Diez segundos quedan, mono. Respira si quieres ya. Uno más y descansar. Venga, va. Respira, va. Bueno, ya te aviso. Vale, mono. 3, 2, 1 Vamos mono, dale caña ya Vamos 1, 2 Mono, tiene que superar 8 Va, arriba ya Arriba ya Venga, del tirón 4, 5, 6, 7, 8 Vamos arriba, vamos arriba 4 segundos, venga, vámonos Hasta que yo no te diga no pares Vamos arriba ya Vámonos, eh 1 Vale ya Ya Está entrado Vale, descanso Vale, déjame grabarlo Va a empezar con esto Mono mono ¿Vale? Sabia no, eh Respira mono, eh Eso es verdad, no la puedes cargar tú No, 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 ya, ya No, no, ya, ya No, pa' ahora digo yo Yo he grabado, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya, 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 ya Vale Vámonos 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 Vamos 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 Vichaco, va Fuerte Eso, eh Fuerte arriba Fuerte arriba Vale Vale, vale, vale Es buena Buenísima Vale Carga Venga Venga Mono Vamos 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 8.30 Vamos 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 Buenísima Buenísima Vale, vamos a cargar 2,5 Vamos Vale, llevamos 9,40 Vamos arriba Vamos arriba, bichaco Venga va, respira Llevamos 10,20 Vale 10,20 Venga vamos a meterle un poquito más Venga va, vamos bichaco Llevamos 10,40 Va Vamos mono Vamos mono hijo 10,56 Ya llevamos 11 minutos Un minuto te queda Vamos arriba, bichaco Vamos bicho Vamos bicho Vamos bicho Cajo en la puta mono Va Vamos bichaco Vamos Vamos eh 30 segundos Va Vamos Vamos Arriba Vamos Arriba 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, 5 Ya está Vale, vale Fuera Vale, vamos a ver lo que ha entrado Que ha entrado Ha entrado lo de antes Las dos amarillas Si tú entrará ¿No? No, espérate Mentira Sigue eso Vale 1,5 2,5 Y 10 Realmente Estas son las que han entrado No las pongas 2,5 2,5 Y 10 2,5 Y 10 Creo que hacen 45 48 48